a registrar. Los dos tenéis una cosa en común y es que os hicisteis muy famosos en series de adolescentes. Entonces, por ejemplo, compañeros, tú tenías 21 años. Yo tenía, sí, 21. 21. ¿Cómo fue una fama brutal? Capítulos de nueve millones de espectadores. Se lleva regular. Regular. Se lleva regular. Yo creo que nos pilló muy jóvenes y además nos pilló a todo el mundo por sorpresa. O sea, no era la primera vez que ocurría un fenómeno fan en una serie. Estábamos acostumbrados con actores americanos o con cantantes, pero esto de ser un fenómeno fan con una serie de televisión, no. Y entonces yo creo que esta popularidad tan brutal, que es muy diferente, o sea, una cosa es la popularidad y otra cosa es el fenómeno fan. Es como otro nivel, otra cosa. Hace que no, es como que te arrebatan tu vida privada. O sea, es que no te da la opción, porque pasas las 24 horas del día siendo un personaje, que yo esto es lo que llevé peor. Porque Valle era muy guay, ¿sabes? Y la gente la quería mucho. Pero yo soy Eva, soy otra cosa, ¿sabes? No soy tan guay. Pero bueno, tengo otras cosas. Eres súper guay, eres súper guay. Pero yo me sentía que, no sé, que soy tímida, que yo no había tenido tampoco esa pandilla tan popular, que yo me vestía con chándal súper tirada, tal. Y entonces cuando estábamos trabajando muchas horas y cuando ya terminábamos y llegabas a tu casa o vas por la calle e intentas tener tu vida normal o salir con tus amigos, de repente era como que todo el mundo esperaba que yo fuera Valle, ¿no? Y yo tampoco había sido la chica guapa. O sea, yo cuando salía con mis amigas, pues a veces era la que me quedaba con el colega allí esperando, ¿sabes? Claro, y de repente eres tú la que el chico guapo se acerca a ti. Y yo eso lo llevé fatal. ¿Sí? Lo llevé fatal porque sabía que… ¿Pero por qué? Pues no, porque yo no había cambiado. O sea, yo era la misma chica, exactamente igual. Entonces yo era muy consciente de que se estaban acercando a mí solo por la popularidad, porque salía la tele, porque era Valle y tal. Y entonces me entró como una especie de agobio en el que intenté… Bueno, me encerré con mi gente, con los amigos de toda la vida y con la gente de la serie que estaba pasando lo mismo que estaba pasando yo, que nos entendíamos. Y entonces tuve una época un poco de, bueno, de aislamiento para sobrevivir. Qué curioso. Y que, nada, me imagino duro. O sea, que llegaba un chico guapo y decías, ah, es porque soy Valle. Sí. Entonces era un poco borde. ¿Y no le daba? ¿Y eras borde? Mucho. Vaya. Un poquito. Valle no era tan borde. Un poquito. ¿Y tú? ¿A ti te pasó con Merlí? Sí, también tuvimos un viaje heavy nosotros con Merlí, porque además era una serie autonómica, TV3, que nunca esperábamos que viajara ni a Netflix ni al resto del mundo. Entonces fue bastante inesperado. Nos pidió una edad difícil. Yo tenía 19 años, la gente tenía 19, 20, 21. Yo creo que si alguna vez produzco una serie adolescente, una partida del presupuesto la dedicaré a poner un equipo de psicólogos para los chavales, porque es muy heavy vivir estas cosas con esta edad, donde ya empiezas a ir solo, donde ya empiezas a salir de noche, a ligar. Es muy heavy mantener, o sea, es difícil mantener los pies en el suelo, que no te vayas por ahí. Luego aparecen según qué tentaciones en la vida, mundo de la noche, que son muy difíciles de llevar, y yo siento que he sido un poco un funambulista y me he escapado de todo, porque también yo ya había currado de más niño y tal, pero yo he visto gente que ha sufrido una fama africana. No, 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 y la noche es peligrosa. La noche es muy divertida. La noche es muy divertida, todo el mundo es muy simpático de noche. Sí, sí, es verdad. Claro, claro, y todo lo que te ofrecen dices, ah, y puedes caer rápido. Es complicado, es complicado. Y después de una serie de...